hola qué tal amantes del conocimiento en este nuevo vídeo vamos a hacer un detector de movimiento o por ejemplo de personas o de ladrones por así decirlo vamos a utilizar un led láser que va a mandar como dijo un láser a la foto foto resistencia y dependiendo pues de la interrupción de la del láser a la foto resistencia vamos a hacer que prenda un led listo entonces lo que vamos a hacer es que primero vamos a conectar el infrarrojo lo que vamos a utilizar es que vamos a utilizar una fuente aparte donde vamos a meter pilas de 1.5 voltios este led láser aguanta 5 voltios entonces lo vamos a conectar directamente con él lo que vamos a hacer es que vamos a meter las pilas nunca había utilizado esto entonces no sé si funciona cuántos años en el guardado vamos a guardarlas listo acá tenemos ya la fuente vamos a vamos a organizar el emisor vamos a darle una altura a ese a ese a este led emisor vamos a ponerlo acá listo vamos a utilizar la fuente la vamos a pegar directamente con la batería en ese momento está encendido vamos a bajar la intensidad para verlo está encendido el led láser y eso le va a apuntar a la foto resistencia que va a estar al frente lo que vamos a hacer es que ponemos la resistencia en el camino de este led vean ahí está bien entonces lo que necesitamos hacer es llevar todos los valores de resistencia que están en este punto se los tengo que llevar a mi arduino si no saben cómo conectar una foto resistencia se los voy a dejar en las etiquetas listo entonces voy a hacer la conexión de la foto resistencia igual manera yo les voy a dejar un plano listo entonces vamos a conectar listo entonces vamos a conectar Y ya está. Esto es el negativo y el positivo. Listo. Y necesito llevar la señal, la señal de esa foto resistencia se lo va a llevar a un A0. Como yo quiero prender un LED, lo que voy a hacer es que voy a poner un LED acá. El positivo, voy a poner una resistencia para proteger el LED. El positivo se lo va a llevar a mi puerto digital 12. Listo. Y tengo que cerrar el circuito con tierra. Si no, la tierra está acá abajo, entonces se la va a mandar abajo. Bueno. Esta es el láser que incida en ese punto. Listo. Ahora sigamos con la programación. Ahora vamos a continuar con la programación. Vamos a hacer esto rápido. Primero necesitamos inicializar. La conexión serial. Porque necesitamos capturar los valores. Necesitamos un... Está en la A0. Que va a ser de entrada. Y necesitamos... Un puerto serial. Un puerto digital de salida. Un puerto digital de salida. Entonces lo que vamos a hacer... Es que primero vamos a crear una variable entera. Lo voy a llamar val y lo voy a inicializar en 0. Y aquí... Lo que voy a hacer es que... Necesito saber cuáles son esos valores. Entonces... Voy a leer... Esos valores del A0. Que está recibiendo... Que está recibiendo mi fotorresistencia. Y a partir de ahí... Voy a mirar... En que if lo voy a poner. Entonces... Voy a... Conectar... El Arduino. Listo. Entonces vamos a mirar... Que valores está recibiendo. Vamos a guardar eso. Está compilando. Lo que vamos a hacer es que... Vamos a disminuir la luz. Y ahí se ve que el LED... Está apuntando a la fotorresistencia. Ya cargó. Vamos a mirar... Ah, claro. No estoy imprimiendo los valores. Entonces... Necesito imprimirlos. Vamos a ver. Vamos a ver... Vamos a ver... Un delay ahí... De... De 100... Como para observar... Bien, qué está pasando. Y vamos a volver a cargarlo. Eso carga rápido... listo entonces vamos a visualizar los valores listo los valores son de 19, 20 si yo pongo la mano va a 0, 1, 2 entonces ya tenemos más o menos claro en donde vamos a poner como el condicional sabemos que los valores están variando de mayores a 20 entonces podemos poner un condicional por ahí en menores a 10 entonces cuando el dispositivo sea menor a 10 o sea cuando cuando hagamos el if vamos a hacerlo muy sencillo el carajo vamos a hacerlo muy sencillo donde mi valor variable sea menor sea menor a 10 es como el dato más real está entre la mitad entre los valores de 5, 1 y los valores de cuando yo interrumpo la comunicación bueno la comunicación entre los dos está así normal entre mayores a 20 si yo pongo la mano menores a 10 entonces voy a poner que sea menores a 10 entonces cuando eso pase voy a prender LED y cuando eso no esté pasando el LED no va a estar prendido entonces lo que vamos a hacer es que vamos a correrlo ya sabemos los valores que están en pantalla entonces vamos a ver si el LED se prende espero que sí entonces vamos a mirar los valores mientras tanto ah bueno como hay un delay puede que haya una pequeña interrupción pues con el circuito pero si yo prendo pongo la mano se prende el LED efectivamente si la quito se apaga entonces como para que él sea más preciso tengo que quitar este delay y lo voy a poner en 10 mejor porque eso para el Arduino y en ese momento puede que haya un ladrón muy rápido y pasa de uno y no prende el LED no manda la señal entonces ya con esto queda más preciso entonces ahí está recibiendo valores de mayores a 20 sin interrupciones y yo pongo la mano prende el LED porque ya los valores que están en pantalla son menores a 10 listo este circuito se puede hacer sin Arduino lo que se puede hacer es con la con la diferencia que está ocasionando mi interrupción la fotorresistencia cambia de valor entonces va a haber un cambio de voltaje y con eso se puede hacer un contador por ejemplo de personas así con con solo circuitos sin utilizar Arduino listo entonces por ejemplo si yo quiero saber si alguien entró por ejemplo a mi pieza por ejemplo un detector de sobrinos por así decirlo entonces o hermanos uno no sabe que uno tenga esa necesidad entonces para saber que alguien entró lo único que hay que hacer es esto quitar este bueno este else le damos pues eso digamos en un sitio estratégico que no lo vean entonces por ejemplo si alguien llegó a la casa y pasó cierto va a dejar el led prendido y sabemos que hubo una interrupción listo eso es todo por este video adiós chico chico Gracias por ver el video.